La Unidad Regional está cumpliendo su 124 aniversario. Como yo digo siempre, las instituciones van quedando, la gente va pasando. La sociedad hoy en día nos demanda más actitud, más presencia, más seguridad. Por eso hoy el acto central de conmemoración de su 124 lo hacemos entregándole un presente a todos aquellos suboficiales que pusieron todas sus fuerzas, sus ganas, su empeño, sus obras francas para poder superarse. Y hoy son oficiales de policía. La sociedad nos está demandando. Y no solamente es el logro de cada uno de ustedes, sino de sus familiares, los que siempre están en las buenas y en las malas. Por eso para todos aquellos suboficiales, mi más sincero recordatorio. Para los que están, en el caso personal, para los que no están. Pero siempre tenemos la ilusión, al final del camino, tener otro premio. Son tiempos que corren y uno ya va llegando al fin de la meta. Por eso hemos puesto ese empeño, esta conducción, en poder superar cada día más. Por eso hemos hecho el curso de rapel táctico, donde tuvimos presencia de gente extranjera, de la policía de Bolivia. Después organizamos el curso del comando radioeléctrico, para que nuestros hombres y mujeres se perfeccionalicen. Y luego llegó el del comando radioeléctrico. Y así lo vamos sumando, porque no hay que quedarse en el pasado. Siempre tener la vista puesta al futuro y al presente. Eso es hoy nuestro anhelo, entregable en forma simbólica a nuestros representantes que superaron la valla, para que aquellos que vienen detrás la puedan lograr. Y en lo personal, muy en lo personal, muchas gracias a cada uno de ustedes que fueron acompañando mi gestión y a mi conducción en su conjunto. A todos, muchísimas gracias. 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 Gracias.